El 24 de junio celebramos el Día del Campesino y se hace el reconocimiento a la riqueza agrícola y se impulsa el desarrollo de nuestro país y también se celebra el 24 de junio la ceremonia del Itiraini celebrada por el Cusco, pero yo les voy a hablar de la papa La papa tiene hierro y vitamina B1, B3, B6 y tiene fósforo y magnesio y la papa y se pueden hacer diferentes comidas con la papa como la papa, la huancaina, la papa, la papa rellena la papa, el cocoa, papa, el picante y la papa, el lomo saltado y existen variedades de papas como la papa branca, la papa amarilla la papa arrosada y la papa morada por eso la papa es muy rica y es nutritiva la papa, el cocoa, la zanahoria y los tomates también hay muchos tipos de papa en todo nuestro país en todo nuestro país del Perú también la papa viene de la tierra el choclo y la zanahoria y los tomates Hola compañeros, yo soy Lidia y hoy es un día muy especial porque hoy es el día del campesino y hay muchos vegetales como el camote la papa y la java también el choclo y el queso también la papa y la zanahoria y hay muchas verduras más y yo voy a hablar del camote porque el camote es muy delicioso el camote es el camote es una vitamina de ABC y potasio al sistema inmunológico y reduce las enfermedades cardíacas y también el y también el cáncer Buenas tardes mi Juliana y buenas tardes compañeros yo me llamo Marlos y el día de hoy se celebra una fecha muy importante sobre el día del campesino acá podemos observar que estamos en el campo podemos ver al sol a las montañas a los hermosos árboles y acá abajo se encuentra la chacra en la chacra se encuentran los alimentos ¿Quién trabaja acá? sí el campesino como es su día vamos a hablar de él el campesino son hombres y mujeres que trabajan y cumple un rol muy importante en nuestra vida ellos se dedican a sembrar cosechar verduras frutas y vegetales el campesino también cuida los animales de la granja como la gallina que recoge los huevos la ave que recoge la leche y muchos animales más de la granja como la papa el tomate tomote la beterraga cebolla tomate brócoli pimiento zanahorias habas y frutas como plátano manzana banderina y naranja feliz día a todas las personas que trabajan en el campo gracias voy a presentar el tesoro el tesoro sale en la bata como en toje la leche después la papa el tesoro el tesoro un señor tiene un pampesino que tiene su chacra y cosecha la veluda es un día muy les tiro en todo el Perú ya que se celebra el día en el campesino hoy tenemos preparado el quesito con queso que es muy rico en el tigro el chocro el chocro un alimento lo lamentar a las atromías lo aluana ya que es un momento la tigre la papa para la chacra y chocro también para la chacra el día hoy lo voy a presentar el día del campesino el chocro el chocro el chocro vamos a el monto de mi alimento a ver aquí está el queso aquí están los huevos aquí está la papa y aquí está el chocro 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 se paga y no se cocina se pela se cocina la papa chocro papa camote y queso el chocro león el chocro el chocro el chocro el chocro se acercó los peces los peces y las Música Bailando, saballando en Huayrucachi, bailando, saballando en Miraflores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 huayrucachi Bailando, saballando en Huayrucachi, bailando, saballando en Miraflores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 huayrucachi Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailas moderno Pío, 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 en chongos bajo, a ti solita te daré mi amor Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailas moderno Pío, 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 en chongos bajo, a ti solita te daré mi amor Bailando, saballando y huayucachi, bailando, saballando y miraflores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 huayucachi Bailando, saballando y huayucachi, bailando, saballando y miraflores Pío, 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 qué linda eres, pío, 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 huayucachi Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailas moderno Pío, 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 en chongos bajo, a ti solita te daré mi amor Pío, 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 con elegancia, bailemos, cantimos, bailas moderno Pío, 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 en chongos bajo, a ti solita te daré mi amor